¿Qué es el albergue de los animales? Esto es un lugar de paso previo a lo que es deseable, que sea la adopción, y lo que queremos es que se encuentren cómodos, que no tengan ningún tipo de estrés y que además estén en condiciones de sanidad y de salubridad. Por lo tanto, esto es un albergue. No es un sitio donde los animales los apartemos y los tengamos ahí almacenados. Este es un sitio donde se les cuida y donde se les pone o se les prepara precisamente para recibir a su nueva familia. Tenemos un albergue de primer nivel, por lo tanto, estamos muy contentos con las instalaciones actuales. Bueno, se va a poner alguna barrera de seguridad y luego lo que tenemos es que adecuarlo a lo que es la nueva normativa en cuanto a lo que son las colonias felinas o en cuanto a lo que son los gatos. Es decir, esto es un albergue municipal para canes, para perros, pero vamos a tener que hacer alguna ampliación y alguna mejora también para albergar a gatos. Bueno, pues intentar también desde aquí tener la opción de otro albergue para, bueno, pues también dar gatos en adopción y para por lo menos también tenerlos de alguna manera cuidados, ¿no? Aquellos que lo requieran. Vamos a intentar bajar el número de las colonias que hay en Ponferrada mediante este control. Vamos a empezar este año y vamos a continuar a lo largo de todo el mandato. Pero el otro día nos comentaba que el nivel de adopción es un nivel muy alto y estamos muy satisfechos de todo lo que desde aquí se puede hacer, ¿no? Y desde aquí también aprovecho para darles gracias a la asociación, a la protectora, a las protectoras que hay, pero sobre todo a la protectora Peludine sin suerte porque sin su trabajo, desde luego, nosotros no podríamos llegar a atender todas ni las colonias, que es una de las cosas que hacen muy bien de gatos, ni desde luego también, por otro lado, todo lo que hay con los animales, con los perros. Y luego, bueno, pues nada, estamos preparando la marcha canina de septiembre que ya os anunciaremos cómo va a discurrir y la campaña de adopción, aparte de la marcha canina, que se pone también en funcionamiento. Muy sencillo, es simplemente pues dar las condiciones, hay una pequeña entrevista, lógicamente, para ver si esa familia adoptante cumple con los requisitos mínimos y si es así, pues enseguida pueda adoptar cualquiera de los animales que hay aquí y a partir de ahí, pues lógicamente, registrar a su animal y, bueno, pues nosotros encantados. Y hay un nivel de adopción muy alto, muy alto, estamos muy satisfechos. Bueno, pues contamos con 20 caniles distribuidos 10 en la parte de abajo y 10 en la parte de arriba. Intentamos no vernos mucho, publicitarlos mucho en las redes sociales, mediante todos los medios posibles. Si es cierto que hay veces que estamos llenos, entonces tienen que compartir. ¿Qué hacemos en ese caso? Mirar la compatibilidad. Claro, siempre machos con machos y además con hembras. Perros que se lleven bien. Y es de la manera que lo vamos solucionando cuando llegamos a los extremos. Antes se notaba más. Ahora realmente es todo el año. Todo el año es un goceo continuo. Perros que aparecen, perros que se extravían, que aparece el dueño, resulta que no tenía microchip, se les hace que lo pongan en regla y se les devuelve. Perros que se escapan, que a lo mejor en ese momento no localizan, salve un último que pasaba la noche aquí, los entregas al día siguiente. Y perros abandonados han aparecido siempre sin microchip. A veces son perros de los pueblos, de gente mayor que no les tiene microchip. Los perros entran aquí, lo que hacemos, lo que nos marca la ley son 20 días para confirmar que el perro esté sano y que nadie lo reclame. Lo publicamos en la página web. Si en 20 días nadie lo reclama de que el perro esté sano, será la doción. Lo más reconfortante es ver el perro, que lo cuidas, que el perro responde contigo y luego que se va con alguien y saber que el perro, que al final acaba sabiendo de ellos. Los acabas viendo por ahí. Hay algunos que se van para afuera, se van para Galicia, se van para Asturias, se van para Madrid. Muchos se han ido fuera, pero ya la gente la ves un poco cómo va a estar el perro y cómo no va a estar el perro. Entonces la satisfacción esa de saber qué has hecho es algo por ahí. Pues que tenga claro la responsabilidad a la que se va a hacer cargo. O sea, que no es una cosa para dos días. Pero son muchos años y ese da trabajo, da trabajo y gastos. Bueno, normalmente son los PPTs. Los denominados PPTs, perros potencialmente peligrosos, por el motivo de que no llevan a ser una serie de papeleos mayores. Entonces, claro, mientras que son cachorros, la gente aún se va decidiendo. Pero en cuanto tienen cinco o seis años, ya la fama que tienen, la gente es mucho más reacia a adoptarlos. Vamos a ver, la gente está de vacaciones ahora en verano. La gente está en la piscina, de vacaciones fuera. Los que ya tienen perros, sí, lo atienden. Pero el que tiene perros se lo plantea un poco más, no ahora que está de vacaciones, tener una responsabilidad. Luego ya una vez que lo asumes, ya sabes que es para toda la vida. Ya para toda la vida del animal. Pero ahora mismo es más difícil, es más reacia venir a vernos que en otra sectoridad. Claro, como se tira la vida del animal. Para toda la vida del animal. Sí. Fuera. Gracias por ver el video.